¿Qué es el Deportivo Cali que merece? Vamos a mirar, ¿no? Vamos a conocer el grupo, vamos a mirarlo, tenerlo entre manos, mirar cómo actúan, qué queremos nosotros de ellos y qué tienen ellos. Pero hay esperanza, un mensaje esperanzador para la afición. Pero total, el trabajo no traiciona, acuérdese bien, y cuando uno trabaja bien, sale adelante. ¿No, no, no, estamos viviendo por lo práctico que es en este momento, el tránsito, los viajes y todo lo demás, entonces vamos a estar ahí unos días. Mil gracias, muy amables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!